Hemos tenido el día de hoy, ahora es aproximadamente 0.9.30 por llamadas telefónicas de la población y las personas que estaban por el lugar de la final Colombia, el río Internacional. Como dicen, final el chorro, una persona de sexo masculino aproximadamente de unos 55 años que haya perdido la vida. Ahora, se ha hecho el procedimiento de levantamiento del cadáver legal médico con el equipo multidisciplinario que es el fiscal médico forense y el investigador asignado al caso. El cuerpo ya se encuentra en la morgue y este se encuentra en proceso de investigación, ¿no? Pero ya las primeras investigaciones que tenemos esclarecido es que el señor, lastimosamente por las lluvias que haya caído el día de ayer, a partir de la tarde y en gran parte de la noche, el señor estaba trasladando por el lugar y lastimosamente se haya podido resbalar y caer por lo menos unos 10 a 15 metros, lastimosamente perdiendo la vida. ¿Eso también es el hecho? ¿Eso también es el hecho? ¿O bueno, es el polimio de la policía, tal vez, entre sus pertenencias, tal vez se puede identificar si es el grano de la policía? Es boliviano, había ya algunas personas que lo estaban ya reconociendo, ¿no? Indicando quién era, creo que es un señor que vive por la misma zona. Y lastimosamente, creo, vamos a ir también a verificar y con los análisis que está sacando el médico forense, si él también estaba con aliento alcohólico o es que realmente se haya podido resbalar. Pero por las medidas investigadoras que les indicamos es que se haya podido resbalar por el lugar. ¿No se tiene la identidad, capitán? En este momento está trabajando para eso y adelantarnos y sería muy respetado, ¿no? Entonces estamos haciendo lo que corresponde mediante el investigador asignado al caso.